Sigue paso a paso, nos has llamado al desierto, Señor por medio del mar, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad, subimos con esperanza la escalada cuaresmal, el pueblo de Dios avanza hasta la cumbre pascual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Dios esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos misterios, nos reconocemos humildemente pecadores delante de Dios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor Dios, ten piedad de nosotros. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, consejo al pueblo cristiano prepararse con generosa entrega y fe viva a celebrar las fiestas próximas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Podemos sentarnos, vamos a disponernos para escuchar con atención la Palabra de Dios. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel, ve a la casa de Jesucristo en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Cuando llegó Samuel a Belén y vio a Eliab, el hijo mayor de Jesucristo pensó, este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo, no te dejes impresionar por su aspecto, ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Así fueron pasando ante Samuel siete de los hijos de Jesús. Pero Samuel dijo, ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesús, ¿Son estos todos tus hijos? Él respondió, falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo, hazlo venir, porque no nos sentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesús lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos, y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel, levántate, y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite, y lo ungió delante de sus hermanos. Palabra de Dios. Amén. Amén. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes praderas me hace recostar, y hacia fuentes tranquilas me conduce, para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, y así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia, me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, en otro tiempo ustedes fueron tinieblas, pero ahora, unidos al Señor, son luz. Vivan, por lo tanto, como hijos de la luz. Los frutos de la luz son la bondad, la santidad, y la verdad. Busquen lo que es agradable al Señor, y no tomen parte en las obras estériles de los que son tinieblas. Al contrario, pruébenlas abiertamente, porque si bien las cosas que ellos hacen en secreto dan rubor a un mencionarlas, al ser reprobadas abiertamente, todo queda claro, porque todo que es iluminado por la luz, se convierte en luz. Por eso dice, por eso dice, despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Palabra de Dios. honor y gloria a ti, Señor Jesús, honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue, tendrá la luz de la vida. honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor, el Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús vio al pasar a un ciego de nacimiento, y sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Él o sus padres? Jesús respondió, ni él pecó, ni tampoco sus padres. Nació así, para que en él se manifestaran las obras de Dios. Es necesario que yo haga las obras del que me envió, mientras es de día, porque luego llega la noche, y ya nadie puede trabajar. Mientras esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva, se lo puso en los ojos al ciego, y le dijo, ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó, y volvió con vista. Entonces los vecinos, y los que lo habían visto antes, pidiendo limosna, preguntaban, ¿no es éste, el que se sentaba a pedir limosna? Unos decían, es el mismo. Otros, no es él, sino que se le parece. Pero él decía, yo soy, y le preguntaban, entonces, ¿cómo se te abrieron los ojos? Él les respondió, el hombre que se llama Jesús, hizo lodo, me lo puso en los ojos, y me dijo, ve a Siloé, y lávate. Entonces fui, me lavé, y comencé a ver. Le preguntaron, ¿en dónde está él? Les contestó, no lo sé. Llevaron entonces, ante los mariseos, al que había sido ciego. Era sábado, el día en que Jesús, hizo lodo, y le abrió los ojos. También los mariseos, le preguntaron, cómo había adquirido la vista. Él les contestó, me puso lodo en los ojos, me lavé, y veo. Algunos de los mariseos, comentaban, ese hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros, replicaban, ¿cómo puede un pecador, hacer semejantes prodigios? Y había división entre ellos. Entonces, volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú, qué piensas del que te abrió los ojos? Él les contestó, que es un profeta. Pero los judíos, no creyeron en aquel hombre, que había sido ciego, hubiera recobrado la vista. Llamaron, pues, a sus padres, y les preguntaron, ¿es este su hijo, del que ustedes dicen, que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Sus padres contestaron, sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego. ¿Cómo es que ahora ve, o quién le haya dado la vista? No lo sabemos. pregúntenselo a él. Ya tiene edad suficiente, y responderá por sí mismo. Los padres del que había sido ciego, dijeron esto por miedo a los judíos, porque estos ya habían convenido, en expulsar de la sinagoga, a quien reconociera a Jesús como el Mesías. Por eso, sus padres dijeron, ya tiene edad, pregúntenle a él. Llamaron de nuevo al que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Contestó él, si es pecador, yo no lo sé, solo sé que yo era ciego, y ahora veo. Le preguntaron otra vez, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Les contestó, ya se lo dije a ustedes, y no me han dado crédito. ¿Para qué quieren oírlo otra vez? ¿Acaso también ustedes quieren hacerse discípulos suyos? Entonces ellos lo llenaron de insultos, y le dijeron, discípulo de ese lo serás tú. Nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios, pero ese no sabemos de dónde viene, replicó aquel hombre. Es curioso que ustedes no sepan de dónde viene, y sin embargo, me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero al que lo teme, y hace su voluntad, a ese sí lo escucha. Jamás se había oído decir, que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no tendría ningún poder. Le replicaron, tú eres puro pecado desde que naciste. ¿Cómo pretendes darnos lecciones? Y lo echaron fuera. Supo Jesús que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo, ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿Y quién es Señor para que yo crea en Él? Jesús le dijo, Ya lo has visto, el que está hablando contigo, ese es. Él dijo, Creo Señor. Y postrándose, lo adoró. Entonces le dijo Jesús, Yo he venido a este mundo para que se definan los campos, para que los ciegos vean, y los que ven, queden ciegos. Al oír esto, algunos pariseos que estaban con Él, le preguntaron, ¿Entonces también nosotros estamos ciegos? Jesús les contestó, Si estuvieran ciegos, no tendrían pecado, pero como dicen que ven, siguen en su pecado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento aquellos que nos estén sintonizando. Tengo 29 años de serdote, y es la primera vez que me toca celebrar una Eucaristía sin asamblea, dado esta emergencia que estamos viviendo, sanitaria, y que bueno, pues ahora estamos utilizando estos medios, estamos aprendiendo también, y es algo nuevo también para nosotros. Queridos hermanos y hermanas, hoy la iglesia celebra el cuarto domingo de cuaresma. Cuaresma, un tiempo oportuno para hacer un alto en el camino y volver a Dios. Y curiosamente, en esta cuaresma también, el mundo nos ha puesto en cuarentena para salvaguardar nuestras vidas. Se juntan la cuaresma y la cuarentena, y se convierten en una hermosa oportunidad para recapitular nuestras vidas, el sentido de las mismas, y el futuro de las mismas. El primer domingo, si ustedes se acuerdan, la liturgia de la palabra nos habló de las tentaciones de Jesús. Y recordamos cuáles son las tentaciones en las que más hemos caído en nuestra vida, y nos han alejado de Dios y de los demás. Y teníamos ahí la oportunidad de trabajar en ello esta cuaresma. El segundo domingo, nos tocó el evangelio ese hermoso de la transfiguración del Señor. Y se nos invitaba a que en esta cuaresma también nos transfiguráramos nosotros. Yo creo que esta experiencia dolorosa que estamos viviendo en el mundo, pues, es un motivo suficiente para desvestirnos de todas esas vestiduras de pecado que a veces vamos cargando y sacar lo mejor de nosotros para ser hermanos, para ser humanos, para ser cristianos. El domingo pasado, el tercer domingo de cuaresma, la samaritana, Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. y le pide de beber y ella termina pidiéndole a él que le dé esa agua viva. Jesús se muestra ahí como agua viva y el testimonio de la samaritana es interesante porque va y da testimonio de su encuentro con Jesús y primero los samaritanos creen por el testimonio de ella, pero después creen porque ellos mismos se encontraron con Jesús. Hoy este evangelio un poco largo que así es y el Papa por cierto nos invita a leerlo y a releerlo varias veces porque para que le entendamos todo el significado hoy Jesús se encuentra con un ciego de nacimiento un ciego que no ha visto no es que perdió la vista no ha visto y por lo tanto no ve recordemos que para el mundo judío en ese contexto cualquier enfermedad era signo de pecado y este encuentro de Jesús con este ciego que le va a cambiar la vida se hace en presencia también de unos terceros que están ahí de los fariseos de los hombres de la ley que se escandalizan y que se molestan porque Jesús infringe el sábado les interesa más el sábado que el hombre ciego pero vamos por partes este encuentro entonces de Jesús como todos los encuentros de Jesús provocan en su interlocutor en el ciego un cambio de vida primero este hombre encuentra a Jesús como su luz como aquel que le va a devolver la vista pero también como el que le va a dar ven porque a partir de entonces este hombre ciego encuentra a Jesús conoce a Jesús y cree en Jesús no solamente recupera la vista sino que su vida cambia completamente y es curioso porque con los fariseos que son los hombres que supuestamente tienen fe sucede lo contrario el ciego termina viendo y los fariseos que ven terminan cegados de su soberbia de su autosuficiencia sin reconocer aquel que es la luz este texto nos ilumina hoy ante esta situación que vivimos dolorosa difícil de la pandemia es curioso porque se fijan como Jesús le pone barro al ciego de porcino ve y luego le pone barro en los ojos menos ve pero enseguida va y se lava en la piscina de Siloé y aquel hombre no solamente se quita el barro sino que termina quitándose la ceguera termina viendo yo pienso que en cierto sentido hoy esta pandemia es como ese barro sobre nuestras cegueras que vamos teniendo y que nos ha hecho que nos olvidemos de Dios tal vez algunos de nosotros esta situación nos hace que recordemos el sentido de nuestras vidas que recordemos que de Dios venimos y a Dios vamos yo pienso que nos está haciendo ver esta sacudida mundial nos está haciendo que veamos nuestras cegueras porque ¿a poco no es cierto que hoy nos importaba más el envase que el contenido como dicen muchos por ahí ¿a poco no es verdad que nos estaba gustando más aparentar que ser ¿a poco no es verdad que le estábamos dando más importancia al aborto que a la vida ¿a poco no es verdad que nos importaba más el dinero que a la familia a muchos de nosotros porque no es verdad que estábamos más impuidos en el pecado que en la gracia nos importaba más el mundo que Dios y como decía mi abuelo no hay mal que por bien no venga si queremos interpretarlo así es importante hoy que descubramos nuestras cegueras porque la cuaresma es ese tiempo para volver a Dios para liberarnos de las cegueras y no termina en la cruz termina en la resurrección la cuaresma termina en la pascua esta dolorosa experiencia que estamos teniendo de la pandemia debe terminar en un mundo más humano más fraterno y entre nosotros los cristianos podemos decir más cristiano también no estamos solos nos acompaña nuestra madre la virgen de Guadalupe aquí en México y en el mundo entero que hoy nos vuelve a decir a cada uno de nosotros no estoy yo aquí que soy tu madre esa confianza en María que camina con nosotros esa confianza en Dios que camina con nosotros podríamos preguntar ¿y dónde está Dios en este momento? y como muchos han dicho ya por las redes sociales ¿dónde hemos puesto a Dios nosotros antes? pero también te preguntaría ¿en cuál Dios crees? porque mi Dios es el Dios crucificado el que asumió plenamente la humanidad con todo lo que significa decir también con la muerte ese es mi Dios y desde ahí quiso solidarizarse con todo sufrimiento humano por eso el Papa en estos días ha declarado la indulgencia plenaria para todos aquellos que han sido infectados y que no tienen la posibilidad de reconciliarse plenamente con un sacerdote de manera física el Santo Padre ha concedido esta indulgencia plenaria y el perdón de sus pecados de aquellas personas que se arrepientan de corazón recen el credo hagan el acto de constricción y Dios quiera se alivian y entonces ya se acercan a un sacerdote de reconciliarse pero ahí está esa misericordia de ese Dios que sufre con nosotros yo insistiría es tiempo siendo cuaresma de que reconozcamos hermanos esas cegueras que son pecado y así como se nos dice que nos lavemos las manos seguido para el el virus de el coronavirus no pueda afectarnos así también es importante lavarnos el interior purificarnos interiormente el sacamiento de la reconciliación no está ahorita a la mano pero pero si está el que tú te arrepientas el que tú reconozcas en que has fallado esta pandemia también nos ha hecho ver a veces la soberbia el egoísmo el individualismo la avaricia eso humano que hay en nosotros son cegueras porque miren poco a poco se va endureciendo nuestro corazón nuestra conciencia con la vida con los problemas con las dificultades con las situaciones adversas que vivimos nos vamos endureciendo y entonces vamos llegando a tener una ceguera que nos dificulta ver bien la necesidad del hermano la verdad la justicia y entonces nuestras cegueras van apareciendo las ambiciones las envidias las locurias los odios los egoísmos las tinieblas ciegan nuestros ojos y aquí es donde Jesús se convierte en luz que ilumina nuestras vidas San Pablo nos dice claramente habiendo conocido a Dios se ofuscaron en sus razonamientos y se volvieron insensatos y soberbios como si San Pablo viviera en estos días nos queda como anillo al dedo esas palabras y dice San Pablo y así ciegos se llenaron de injusticia perversidad codicia maldad envidia homicidios engaños chismes sultajes enemigos de Dios rebeldes con sus padres etc 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 Romanos 1 21 31 es decir aparece ahí lo muy humano lo muy humano que se hace mundano y que nos aparta de Dios este domingo ese encuentro de Jesús con el ciego nos ayude también a nosotros a devolvernos la vista de volver a encontrarnos con Jesús que es nuestra luz no seamos soberbios reconozcamos nuestras cegueras todos tenemos las propias y dejemos que el Señor nos lave nos purifique nos sanitice como dicen ahora con esto para que quedemos libres del virus de la ceguera espiritual y al contrario empecemos a ver al otro como hermano decía el arzobispo del cardenal de Guadalajara ya no hay que hablar de yo y de tú sino de nosotros ahorita somos uno solo la humanidad no es el chino no es el italiano no es el americano no es el mexicano somos nosotros humanidad la que está sufriendo esta pandemia y tendríamos que vernos así es una gran exhortación que la misma naturaleza nos está haciendo para no vernos diferentes y mucho menos menos superiores a los demás sino vernos hermanos nosotros empecemos a vernos como hermanos y ayudarnos en lo que esté de nuestro alcance para así ser luz de los demás que Dios nuestro Señor bendiga y proteja cada una de nuestras familias y que pongamos cada uno de nosotros lo que está en nuestra parte para sobrevivir a esta cuarentena y poder vivir la Pascua de Jesús como una humanidad nueva en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén vamos a profesar nuestra fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén imploremos hermanos a nuestro Señor Jesucristo que interceda por nosotros y con la confianza de ser hijos del mismo Padre digamos por tu misericordia escúchanos Padre para que en este tiempo de gracia nos acerquemos al sacramento de la penitencia con un corazón humilde y con deseos de verdadera conversión para salir de las tinieblas a tu luz admirable roguemos al Señor por tu misericordia escúchanos Padre para que todos los bautizados y consagrados a ti seamos luz de las naciones y fuente de consuelo de justicia de paz y de amor para todos los hombres roguemos al Señor por tu misericordia escúchanos Padre para que el Espíritu Santo para que con fe caminemos día a día por el camino del amor y de justicia y sepamos reconocerte como lo hizo el ciego de Siloé en cada uno de nuestros hermanos roguemos al Señor por tu misericordia escúchanos Padre para que el Espíritu Santo ilumine los gobernantes y autoridades que has designado en tu infinita sabiduría y sepan ejercer su cargo con integridad roguemos al Señor por tu misericordia escúchanos Padre Dios nuestro escucha las oraciones que con confianza te presentamos y haz que participemos de la alegría del ciego de Siloé al ser iluminado por tu amor y compasión pues solo así logaremos conocerte cada día más y actuar como verdaderos hijos tuyos por Jesucristo nuestro Señor pueden sentarse y continuamos con la segunda parte de nuestra Eucaristía Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual porque solo tú eres bueno Señor queremos cantar tus misericordias quien podrá cantar Señor Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual Señor te ofrecemos el vino y el pan así recordamos la cena pascual oren hermanos y hermanas para que el sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso te presentamos Señor llenos de alegría estas ofrendas para el sacrificio redentor y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo por Cristo nuestro Señor Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón damos gracias al Señor nuestro Dios verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro por él celebran tu majestad los ángeles te adoran las dominaciones se estremecen las potestades te celebran unidos en la alegría los cielos las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente de tu alabanza santo 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 es el Señor Dios del universo que nos está el cielo y la tierra de tu gloria hos en el cielo Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dónde gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración, mija. Amigos y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora la memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Marcelino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la confianza puesta en nuestro Padre Dios, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, líbranos de esta pandemia y concédenos paz en nuestros corazones, en nuestras familias, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de vosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad, Córdeno de Dios, que quitas el pecado del mundo, damos la paz, damos la paz. Este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos ustedes invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que sea mi casa, pero una palabra tuya estará para el saludo. Amén. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Invitamos a todos aquellos que nos acompañan por las páginas de internet, por YouTube, a hacer la oración de comunión espiritual para recibir a Jesús en nuestras vidas. Repiten después de mí con su corazón Señor mío Jesucristo, creo que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del Altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mí Pero ya que en este momento no lo puedo hacer sacramentalmente Te pido que vengas a mí, a lo menos espiritualmente Y como si ya te hubiera recibido Señor, te abrazo y me uno a Ti Dios mío, que no me separe más de Ti por el pecado, Amén Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh mi buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme Del enemigo malo, defiéndeme En la hora de mi muerte, llámame Y mándame ir a Ti, para que junto con tus ángeles y santos Te alabe y te bendiga por los siglos de los siglos Amén Oremos Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo Ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia Para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos Y amarte con sincero corazón, por Jesucristo nuestro Señor Amén Paso el micrófono a mis hermanos para que le den un saludo A aquellos que lo siguen desde sus familias o amistades Saludamos de nuevo a toda la comunidad parroquial De Nuestra Señora de Guadalupe Manzanillo Todas las comunidades, colonias y poblaciones Que nos ven a través de los medios masivos de comunicación social De las redes sociales Yo saludo a toda la gente de Tonila, Jalisco A la gente de Chimpancingo, Guerrero De Pihuamo, de Colima Y de todas las comunidades donde nos sintonizan Saludos a todos ustedes Que Dios los siga bendiciendo No se desesperen en este tiempo de cuarentena Sino ofrezcamos nuestra vida por la salud de los demás Si no salimos, no nos contagiamos Ni contagiamos a nuestros seres queridos Saludos hermanos a todos los que nos están sintonizando Por estos medios de comunicación Facebook y Youtube Gracias por su cercanía Sigamos unidos en oración Siempre en nuestra confianza puesta en el Señor Dice la carta de San Pablo a los tesalonicenses Todo lo puedo en aquel que me fortalece Cristo es nuestra fuerza Saludos a todos y seguimos unidos en común oración Dios los bendiga Bueno, saludo a mi familia Mis familiares, parientes A los amigos de mi pueblo De Calitán, Jalisco Un saludo a Teca Y a todos los amigos de Teca Que están en la Unión Americana Y que nos están siguiendo Gracias por apoyarnos A suscribirse Ayer en un solo día Logramos los mil Suscriptores en Youtube Les agradecemos mucho su apoyo Y también a todas las personas que nos están siguiendo Un saludo Aquí a la parroquia Comala La gente bonita de Comala De Tecomán Obviamente de Tecleritlán De Colima Los catequistas A los crucellistas A los misioneros A todos los que nos siguen por aquí Les recordamos por ahí Les pusimos también los horarios De otras misas Con los padres del decanato A las doce El padre Manuel También del seminario de Colima Están transmitiendo a las doce En la tarde A las cinco El padre Jaime A las siete El padre Bernardo Y a las ocho Volveremos a celebrar nosotros Aquí en la parroquia A las ocho de la noche Nos presidirá el padre Antonio Para tener misa Una en la mañana Y una en la noche Y poder Aquellas personas Que no hayan podido Estar Por la mañana Puedan Seguir la transmisión en vivo A las ocho de la noche Muchas gracias a todos Entre semana Estaremos transmitiendo la misa A las siete de la tarde Que es el horario De la misa Que celebremos aquí A esta hora la estaremos Transmitiendo Porque tenemos que celebrar nosotros Y lo haremos también Transmitiendo para todos ustedes Damos la bendición Padres El Señor se queda Con todos ustedes Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Sus familias Y sus amistades Y los proteja para siempre Amén Hermanos Hermanas Glorifiquen al Señor Con su vida Sigamos en paz Demos gracias A Dios Caminaré En presencia Del Señor Caminaré En presencia Del Señor Amo al Señor Porque escucha Mi voz suplicante Porque inclina Su oído Hacia mí El día Que lo invoco Caminaré Caminaré En presencia Del Señor Caminaré En presencia Del Señor Amo al 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 Señor